Bueno, me tocaba jugar un Hades, Pixivans, pero me lo han baneado, así que me tocará jugar un Evo No sé si hacer un 3x1 o un 4x1 en julio, en el canal de julio, la verdad, porque esta partida puede ser catastrófica, la verdad Ah bueno, un Fenrir, espérate, cuidado, puede ser un game interesante, puede ser un game interesante Se la ha pillado, evidentemente, sabiendo que yo iba a jugar Evo Aunque bueno, eso se hacía más bien antes Ahora ya eso no se hace, directamente se banea Evo Vale, pues a ver qué tal No me gusta, o sea, creo que es la mejor build, la del full cooldown del tirón Pero no me gusta hacérmela ni con Cronos ni con Evo, creo que con Cronos directamente ni me la hago Pero es que con Evo, con el Bunkers no matan los minis aquí Y este tío me va a invadir 100% y quiero matar los minis aunque sea, ¿sabes? ¿Hércules no lo quitan? No, a Hércules sí le gano, for sure, con Evo Me preocupa mucho más Barón, fuera coñas, Barón está muy fuerte contra Evo No tiene nada para quitarte el dash O sea, el 3, perdón, es complicado darle O sea, no es complicado darle un Evo, perdón, el 3 Y además Te tira el combo excesivamente rápido Joder Este es el típico Fenrir mono de manual Pero es que como lo he... En plan, os he dicho que me voy a invadir 100% Me ha invadido Y encima va el cabrón y me vende el blue después Picha, pues llévate el red, tío, que quiere que te diga Yo me conformo con el blue, tío Yo me conformo con el blue contra un supuesto counter Ahora voy a quedar 0-10 esta partida, no la voy a subir Y vais a ver por qué Fenrir counter Evo Voy a timear el red Supongo que el tío va a quedar Y querrá ir... Ah, pues no No sé si puedo... Ah, voy a ir a mid-camp si ya Querría invadirle, pero... Está viniendo el tío Me hubiera gustado invadirle, la verdad, pero... Tampoco soy gilipollas Y menos cuando el pavo lleva el red Bueno, vámonos Estaba claro que el pavo me iba a saltar Y luego ha ulteado para evitar que lo matase yo Si el pavo no ulteaba y me tiraba el 3 o algo Se iba a morir él Así que guay La aguantamos bien, no gastamos nuestra ulti Y pillamos el croños Para tener la nuestra antes que él La pregunta es ¿Esto qué mierda es? ¿Un rune forged? ¿O puede ir a otro ítem? ¿Esto es un rune forged sí o sí? La verdad que es una muy buena compra Normalmente se hace en el Jotuns Pero el Jotuns es una mierda Y te explico por qué No tiene vida Entonces... En este matchup Es imprescindible Aguantar sí o sí Para el Fenrir, claro Un par de hits más con el 1 Porque si no te gano fácil No sé si ha baqueado Debería haber baqueado Vale, bien Voy a presionarla aquí Porque el pavo ya no tiene el red Me parece un error Bueno, aparte de esta play Evidentemente Me parece un error No estar completándose el rune forged Antes que el Genji La verdad Me... A ver, no me hubiera matado Porque hubiera volteado Pero... Me crearía muchos más problemas El rune forged completo Sobre todo si me descuido Y me da el salto Aunque bueno, de momento Me estoy cuidando bien Depende que no me suene Ni nada Un Tevez que da Todavía más vida Es mejor El Tevez da más vida Que el rune forged Pues no estoy seguro La verdad Supongo que sí, ¿no? Que murieron esas cosas Saludes de Andorra Saludos Si me ves por la calle No me... Intentan no robarme Ni nada, ¿vale? Por favor Quiero robar esto La verdad No sé cuándo sale Y además el pavo Tiene el red Se ha pillado ya El rune forged Ahora sí que tiene ulti Oh, mierda Joder Cuándo dura la ulti Cabrón Bueno Se ha podido estar nervioso Mi compa Y... Le voy a robar el blue Muy bien Supongo que he saltado La wave Vamos a crear presión Ahora Si no le daba la ulti Me iba a matar con el combo Así que no me preocupaba mucho Y... Bueno Fenrir counter de O Fenrir counter de Bo Este tío evidentemente No es main Fenrir Pero ya te digo yo que Si el Fenrir no mata a Evo Por lo menos Tres veces Antes De que tenga ulti No le gana la partida a un Evo Y menos con esto O sea Es cierto que el Pao Se ha bubleado mal También El rune forged No me disgustaba Hostias A ver si puseo A ver si puseo Vale bien Menos mal que lo he vuelto A jugar bien He tenido que ultiar ahí Porque no me sabía Los cooldowns que tenía Del 3 La verdad Y he ultiado ahí Mal Entre comillas Para ver si el tío Fallaba el 3 Pero bueno Al final no lo he acabado Tirando ni nada Y lo hemos jugado Bien después Pero está demasiado close Eso la verdad Simplemente no esperaba Que tuviese la ulti ahí Y demás Si me hiciese tanto daño Pero bueno bien Vamos a pillar la potilla Hay muchas posidades De perderla pero Con esto haré el snowball Que necesito Para ganar la partida Relativamente rápido Me sorprende Me sorprende Que no vaya a tener Que jugar Más de dos partidas No te iba a decir Más de una Más de dos Con Evo La verdad Vale Full game Ya completo Eso si que Es más peligrosete Hay que tener Más cuidado Simplemente Que no me campé Corners Y no comerme La ulti Al Al fénix Lo primero que digo Lo primero que hago Es estratosférico Lo mío Y además Quería limpiar La wave Con la ulti Pensaba que el tío Iba a venir a pegarme A mí Y así hacerle Un daño extra Pero bueno A mí me he limpiado La kill Tampoco es que importe Mucho Pierdo la Pierdo la poti Que sí que me jode Bastante más Pero bueno Dicho y hecho Dicho y hecho Hay que jugar Un poquito más Defensivo Cosa que no voy a hacer Pero Lo óptimo Sería eso Y a ver Si me pillo Un puto red Tío Vale Debería pillar Un red Iba a decir Que habría que jugar Más defensivo Evidentemente No lo he hecho Ni lo iba a hacer Hasta pillar el tifón Porque Ahora el pavo Ya con full cooldown Y tal Si que da bastante Más miedo Pero Si es que Soy gilipollas Así que No iba a jugar Defensivo Medi Cooldowns Bueno Bueno Medi normal Supongo que me tendré Que hacer El El diviner Golta afuera Voy a blinkar afuera También Que quiero ese red Supongo que me cancelará Vax y todo Pensaba que le daría el 1 Y se moriría con la torre Pero bueno Ahora estoy jugando Bastante mal Yo la verdad Me estoy comiendo Los 1s que no me debería Estar comiendo He perdido Los 2 buffos Pero esto no es porque Fenrir sea counter de 2 Simplemente porque Soy subnormal Y estoy jugando Como el culo No os equivoquéis ¿Estoy en Cádiz? No Bueno Lo he dicho A jugar Entre comillas Defensivo Se supongo Que tendrá ulti ya Correcto No está mal Supongo que puedo jugar Yo también más agresivo Joder Bueno Vámonos No sé ahora O sea El tío supone Con el Gengis A ver Son 3 segundos Tampoco Pero Pero bueno Supongo que tendremos La ulti más o menos Tendremos La ulti más o menos A la par Necesito el Divini Y de última manera La Tabuti Y a ver si con eso Es suficiente Para ganar Pues se está curando Demasiado Pues si por lo menos Le pokeara 500 de vida Vale Esta ulti es una mierda No sé dónde está el tío Supongo que me saltará el Blue Y luego tirará el 3 A la wave otra vez Pero bueno No sé si le da para Va a quedar Qué pena Le he activado el Gengis Ahí otra vez No contaba con eso Y luego ya no le quería ulter Vamos a pillar y vine al 2 Ya Cruiser me parece una compra Nefasta En vez del Brawler La verdad Pero bueno Allá él Necesito pelear El siguiente red No se lo puede llevar Bajo ninguna circunstancia Así que Ahí gastamos el Gengis Ulti de mierda Salimos bien del Zones Pensaba que cancelaría el 3 Por eso le he tirado yo el mío Más que nada porque iba a morir Y pensaba que lo cancelaría Para tirarme el 1 Pero bueno Me ha salido bien igual Así que Bien No voy a crear más presión Más que nada Porque él va a tener la ulti En 10 segundos así Y no me interesa No sé si pillarme una Gengis Mejor que unas Beats Nada Quiero el cooldown For sure El cooldown de las Beats Me la voy a pillar Me voy a pillar las Beats Uff Esa Ancile sí que me jode Me voy a pillar Me voy a pillar las Beats Enteras antes que la Tauti El tío ha guardado aquí Oh mierda Vale buena ulti Aquí al menos Ah ya se me ha notado Un poquillo más el Vogue El tío ya no se puede curar tanto Joder No esperaba que estuviera Quedándose ahí Como un puto tonto Tío Bueno Ramos eso al menos Y Eh Qué asco carajo Qué puto imbécil Joder La misma play hace Que le he hecho antes Exactamente Pues sí Hace exactamente la misma Pero no Dices Bueno Han pasado 10 minutos No 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 Literalmente Un minuto ha pasado Cabrón Pues nada Exactamente la misma play De imbécil Joder Digo bueno Evolucionará ¿No? Crash horror Por mi parte Suponer que iba a evolucionar Ahora voy a tener que jugar Esos 20 segundillos Más o menos Echado para atrás Ha tirado Medi No me viene mal Esto la verdad Y yo Y mira que Y yo Hostia puta tío Pero de verdad He estado A un milisegundo De pillarlo Aquí va Va quedando Y ganarle la partida Y vuelve a hacer Lo mismo tío Menos mal Que me da por Chasearle Porque O sea Era beneficioso Para mi Que el pavo Estuviera ahí Andando Como un gilipollas Mientras yo Mientras yo Hacía tiempo Para el red Pero Histórico tío Lo de este pavo Histórico Voy a quedarme aquí Para acertar Dominancia Aunque seguramente Muera Nada Paso No me No me No me No me quiero retrasar El game 20 segundos O sea 20 minutos Voy a hacerme el red Y me voy a Voy a Voy a blinkar Su 1 ahora Si se pone a melee Estaba claro Que iba a Ultear Pero bueno Yo quería mi red Quería mi Tauti Y Salvamos Bien No sé Porque no Lleva brawlers La verdad Supongo Que esto Da más daño No No da más daño Que el brawler 35 Bueno Da pen Pero Ya que sé Supongo Que se No lleva Hydra No lleva Serrate Me parece un error Yo no me haría Ninguno de esos Dos ítems Pero bueno Como yo ya he jugado Fenrir Me callo No sé si tendrá Ulti La verdad Buen poke Supongo que podría haber Finchado Pero voy a jugarlo Medio safe Curándome aquí Con la Con la wave Y tal Joder Anda que la ulti Que he tirado Biche Eso si ha sido Error mío Como un gilipollas Bueno Ya veis que Ni aun troleando La partida Ya digo No es el mejor Fenrir del mundo Pero Tampoco hay que ser El mejor Fenrir del mundo Para jugar Fenrir O sea No te digo Ni aun así Pierde Evo Evidentemente Si te mueres Tres veces En early Y tal Lo que he explicado Pues entonces Si pierdes Pero bueno Gigi's De bancando mitos Tres veces Tres veces Gracias por ver el video.